Hoy es un día muy especial para nuestra ciudad, porque volvemos a recibir después de mucho tiempo no sólo al gobernador, sino al compañero y amigo José Manuel de la Sota. Que siempre ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de las violencias. Agradezco también la presencia del candidato a diputado nacional, Juan Carlos Mastray, al ministro de Desarrollo Social, su amigo Daniel Paseguini, al legislador provincial, Germán Mastaregui, y también a nuestro candidato violense, Carlos Gareto. Quiero agradecerles a ustedes, vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Hemos trabajado todos estos días para que logremos recuperar la amistad y la paz social de nuestros Leones. Todos conocen nuestras propuestas. No vine a hablarles hoy de esto. Hoy venimos a hacer un círculo de amistad y festejar de poder estar prácticamente cerrando esta campaña después de haber recorrido todas las calles de Leones, de haber hablado con cada vecino y con cada institución. Hoy quiero decirles con todas mis fuerzas y desde el corazón que nuestro único compromiso es con Leones, por Leones y para Leones. Nos hemos unido poniendo por encima de nuestros colores partidarios los intereses de todos nuestros vecinos. Por eso les pedimos que este 25 de octubre nos acompañen con su voto para que volvamos a ser la ciudad tranquila y feliz que nos han arrebatado hace más de 8 años. Gracias. Gracias.